Hoy vamos a hablar sobre el nebus esponjoso blanco, una condición que puede generar confusión y preocupación, pero que es fundamental entender su naturaleza y características. El nebus esponjoso blanco es una lesión benigna de la piel que se presenta como áreas blanquecinas o de color marfil, con una textura algo elevada o rugosa, que pueden aparecer principalmente en la cara, aunque también pueden estar presentes en otras partes del cuerpo. Este tipo de lesión es más común en niños y jóvenes, aunque puede manifestarse en personas de cualquier edad. Una de las preguntas más frecuentes es sobre la causa de esta condición. Aunque no se comprende completamente su origen, se ha observado que tiene un componente genético, ya que a menudo se presenta en personas que tienen antecedentes familiares de nebus esponjoso blanco. No se trata de una enfermedad contagiosa, así que no hay razón para preocuparse sobre la transmisión de la condición a través del contacto físico. El nebus esponjoso blanco se asocia con la hiperkeratosis, que es un engrosamiento de la capa más externa de la piel. Esta condición no suele causar síntomas graves, aunque algunas personas pueden experimentar picazón o molestias ligeras en las áreas afectadas. Es importante destacar que el nebus esponjoso blanco no se considera precursora de cáncer ni tiene alto riesgo de convertirse en una lesión maligna, lo que alivia muchas de las preocupaciones que pueden tener quienes lo padecen. En cuanto al diagnóstico, generalmente se realiza a través de un simple examen físico, donde un dermatólogo evalúa las características de las lesiones. En casos inusuales o cuando hay dudas sobre el diagnóstico, se puede realizar una biopsia. Esta es una prueba que consiste en tomar una pequeña muestra de tejido para su análisis en un laboratorio, asegurando que la lesión sea verdaderamente benigna. El tratamiento del nebus esponjoso blanco no siempre es necesario, especialmente si la persona no presenta síntomas molestos. Sin embargo, si la lesión causa incomodidad o preocupación estética, existen opciones disponibles. Los tratamientos más comunes incluyen la crioterapia, que utiliza frío extremo para eliminar la lesión, o la terapia con láser, que puede ayudar a mejorar la apariencia de la piel afectada. Es importante siempre consultar con un dermatólogo para elegir la opción más adecuada para cada caso. Si bien estas lesiones son generalmente inofensivas, es esencial mantener un monitoreo regular de cualquier cambio en la piel. Ante cualquier modificación en la textura, color o tamaño de las lesiones, se recomienda visitar a un especialista. La detección temprana y el seguimiento adecuado son claves para asegurar la salud de nuestra piel. Por último, es fundamental aumentar la conciencia sobre el nebus esponjoso blanco y fomentar una educación adecuada, tanto para pacientes como para médicos. La comprensión de esta condición ayudará a reducir la ansiedad y el estigma asociados con las lesiones cutáneas benignas. Si tú o alguien que conoces presenta nebus esponjoso blanco, recuerda que no estás solo y que hay recursos y profesionales disponibles para ayudarte. Mantente informado y cuida de tu salud de manera proactiva. Si te ha parecido útil este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido educativo sobre salud y dermatología. Hasta la próxima.